¿Por qué huyes de mí? No entiendo. Sé que estamos pasando por un momento difícil, pero te di mi palabra. Quiero que confíes. No tiene nada que ver con confianza, ¿no entiendes? ¿De qué se trata? Dime. ¿Acaso te vas a dejar vencer tan fácilmente? ¿No nos va a pasar lo mismo que a mi hermano Imelec, Zeynep? ¿Cómo voy a superar todo esto? Si tú no estás conmigo, Zeynep. Yo no puedo solo arruinarte la vida, ¿entiendes? ¡No tenemos futuro juntos! No lo digas. Porque nos amamos el uno al otro, créeme. Yo te amo mucho, más que a mi propia vida. Por favor, no nos hagas esto. Tenemos que luchar por todo. Te lo ruego. Te lo ruego. Te lo ruego, no me dejes. No, no me dejes. No. No. No, no. No, no. Ya, por favor. Zeynep, no soporto verte de esa manera. No me gusta. Quiero que confíes en mí, mi amor. Cree en nuestro amor. Mira, no puedo imaginarme una vida sin ti, mi amor. También me cuesta mucho trabajo imaginar eso, pero... Pero... ¿Pero qué? Ambos sabemos que no va a ser fácil, Zeynep. Escucha, jamás voy a renunciar a ti, Zeynep. Nunca. Zeynep, mira, tú tienes una familia, ellos te quieren. No quiero que los pierdas por culpa mía, ¿de acuerdo? Oye, escucha, no va a ser así, Zeynep. Sé que ellos aceptarán nuestro amor eventualmente. No quiero alejarte de tu familia, Zeynep. No quiero que lo hagas por mi culpa. Zeynep, mira, solo te lo voy a decir una vez. Escucha, nunca renunciaré a ti jamás. Incluso... Si tú renunciaras a mí... Nadie nos impedirá estar juntos, Zeynep. Ni mi madre. ¿Comprendes? No quiero, City. Saludos a mí. I